Me marché sin saber si le volveré a mí sin pedirle las señas Porque sé que al final lo de ayer solo tuve una vez Pero a veces te empeñas en creer que dar la vida es la mejor de la cocina Y también que puedes ser el que alegre cada día dando luz a cada esquina Y no mentiría Ya no vuelvo a caer, que he aprendido a laverme las heridas A poner el mundo bajo mis pies, levantarme y correr Cada vez que una herida me lastima, sé que algo bueno viene después Yo quiero, yo puedo, yo he aprendido a respirar en el cielo Yo quiero, yo puedo, yo puedo volar Vivir a la libertad Nos volvimos a ver unos años después El destino lo quiso y así fue Debería volver a marcharme otra vez Pero a veces te empeñas Sin creer que es el destino el mejor de los caminos Y también que puedes ser él El que alegre cada día dando luz a cada esquina Y no mentiría Ya no vuelvo a caer, que he aprendido a laverme las heridas A poner el mundo bajo mis pies, levantarme y correr Cada vez que una herida me lastima, sé que algo bueno viene después Yo quiero, yo puedo, yo he aprendido a respirar en el cielo Yo quiero, yo puedo, yo puedo volar Vivir en libertad Yo quiero, yo puedo, yo he aprendido a respirar en el cielo Yo quiero, yo puedo, yo he aprendido a respirar en el cielo Yo quiero, yo he aprendido a respirar en el cielo Yo quiero, yo puedo, yo puedo volar Vivir en libertad Muchas gracias